Todos queremos pagar menos por nuestros recibos de luz, tanto en empresas como en hogares. Pero para eso tenemos que impulsar políticas de innovación como lo está haciendo la empresa Emrod de Nueva Zelanda en los Estados Unidos. Emrod está retomando los experimentos de Nikola Tesla y está creando energía inalámbrica, wireless, muchísimo más barata que la energía normal. ¿Quieres saber más al respecto? Bueno, antes suscríbete a mi canal de YouTube, dale click a la campanita para recibir las notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. Y ahora sí, la empresa Emrod de Nueva Zelanda está creando una innovación que transmitirá la electricidad de manera inalámbrica. Esto generará grandes ahorros para los ciudadanos, así como también grandes ahorros en las empresas. En Estados Unidos, Emrod ha desarrollado el primer prototipo en Auckland, California, y recibió fondos del gobierno de esta nación. Y ya puede enviar electricidad a 130 millas de distancia. Escuchaste bien, enviar electricidad de manera inalámbrica. Esto ha despertado el interés de la segunda empresa pública más importante de electricidad en Estados Unidos. Me refiero a PowerCore, con la cual han llegado un arreglo para invertir en una gran torre que transmitirá una cantidad enorme de electricidad. Actualmente se están haciendo las pruebas que finalizarán a fin de enero del 2021. Esto promete, entre otras cosas, electricidad a bajo precio, dispositivos electrónicos que carguen su energía de manera inalámbrica, menor inversión en infraestructura para las empresas dedicadas a la energía eléctrica, evitar cortes de energía, llegar a zonas de alta dificultad como las profundidades del mar, islas, zonas rurales, entre otros, energía eléctrica incluso para las zonas más lejanas en África o las islas del Caribe. Este sistema EMRO trabajará con tres dispositivos de manera básica. Antenas transmisores de ondas electromagnéticas, otras antenas de enlace que distribuirán las ondas y antenas receptoras que convertirán las ondas electromagnéticas en electricidad. Esto llevaría a la empresa EMRO a concluir algo que se había iniciado ya años atrás. Un proyecto que se había dejado abandonado desde 1905. Me refiero a la torre de Wardenclyffe creada por Nikola Tesla, quien no recibió apoyo de su principal inversor, J.P. Morgan. Simplemente no convenía en ese momento porque J.P. Morgan ya había invertido en el cableado de todo Estados Unidos. Imagínense la cara de J.P. Morgan cuando Tesla le dice, no, quita los cables, ahora esto es inalámbrico. Pues no, ¿verdad? La torre J.P. Morgan la derrumbó. Esta torre pretendía ser un gran transmisor de energía electromagnética que podría, entre otras cosas, poner en vuelo aviones sin necesidad de combustible, ser el inicio de la comunicación a larga distancia a través de lo que hoy conocemos como celulares y abastecer de luz a toda una ciudad de manera inalámbrica, además casi gratuita. Así se hacen realidad las palabras de Nikola Tesla. El presente es de ellos. Mas el futuro me pertenece. Gracias. 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 Gracias.